Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Puerto Rico. Vamos a llegar a Guadilla, el aeropuerto Rafael Hernández, lo tenemos justo al frente. Nosotros podemos ignorar ese tráfico que es tráfico de multiplayer, correcting speed. Vamos nosotros manteniendo la velocidad. Por alguna razón este avión se volvió completamente nulo en tema de mantener la velocidad, entonces lo vamos a hacer por nosotros. Lateral y vertical lo está manteniendo el autopilot por ahora. Entonces tenemos pista a la vista, vamos a reportar. Rafael Hernández, tráfico, coffee 1654, final runway, easy boy. Rafael Hernández, tráfico. Ok, manteniendo, entonces on speed. Tenemos runway inside, pendiente 0,1200, cruzando, y nuestro mínimo descent altitud viene siendo de 760, creo que vemos la pista en este momento. correcto. Las luces papi están en el lado correcto, al menos de la carta. La carta dice que papi left, están en la parte de la derecha, 1000 stable, continue. Correcting speed. Dios mío, esa velocidad. Ok, autobreak lo tenemos armado. Ok, ahora sí. Tenemos spoilers armado. Listo, autopilot disconnect. Above glide, above speed. Correcting. Super rápido. ¿Qué tal ese aviento? Un momento a. Ok, speed. 50, 40, 30, 20, 10. Me toca, amiguito. Ok, paramos como el turno. La mitad de la pista. Autobreak. Y vamos, full reversers. Así que tenemos un tráfico por acá para nuestra salida. 70 knots. Vamos a idle. Y bueno, hemos llegado. De noche. Creo que viene siendo la primera vez que les muestro a ustedes una llegada de noche. Estuvo genial. Además, ¿qué tal esa luna? Y como estoy publicando esto de noche, les quedo bebiendo una vuelta a la isla por Puerto Rico en el día. Muchísimas gracias a todos por verme. Y nos vemos para la próxima. 7-3. ¿5. Ab chilly. ¿Qué? ¿Qué? Que? Gracias por ver el video.